Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy les cuento que vamos a estar probando el famoso delineador magnético con pestañas magnéticas y toda la cosa. Tengo este paquetito por acá que me enviaron de Octoly y bueno, estas pestañas las vi en Octoly y dije, wow, tengo que pedirlas, tengo que probarlas porque les había dicho que vería si probaba las pestañas de cortina magnéticas, las que trae dos par pero cuando vi esto con el delineado magnético me interesó mucho más. Esto es algo que yo quiero ver si funciona sí o sí porque un delineador con el que te pegas las pestañas me parece un éxito. Y bueno, ellos me enviaron tres modelos era un set, así que por acá tengo unas que van a la mitad, que de estas probamos anteriormente pero de las que vienen doble, no de las que traen el delineado. Así que si quieren ver este videíto igual ya se lo subí al canal hace rato. Entonces está esta, que viene a la mitad luego viene este otro, que son ya de cortina, o sea completitas, pero más naturales y estas de acá que son más dramáticas. Creo que por acá trae el nombre, déjenme ver en la parte de atrás sí lo dice. Las que son medias son las Mink Ascent básicamente para acentuar. Luego están las otras que son más naturales son las Mink Wispy y las siguientes son las Mink Volume que son ya las más cargaditas. Les cuento que yo estaba grabando este look para IGTV, las que no lo sepan estoy subiendo maquillajes a Instagram en IGTV Entonces, se me olvidó que iba a ser esto. Por suerte no me hice delineado así que solo tengo que quitarme las pestañas que ya tengo para probar esto Dicho eso, ahora sí las acerco. Aquí estamos ya un poquito más cerca vamos a recoger este cabello para que no moleste nada de lo que vaya a ser Como les dije, el look completo se los de por Instagram. Si no me siguen en Instagram vayan a seguirme. Si no están suscritos al canal, suscríbanse Y bueno, me voy a colocar las tres pestañas. ¿Qué les parece? Para que puedan ver los tres modelos Estas específicamente son de la marca Ilure. Yo había probado ya de estas pestañas y me gustaron Así es como se ve el delineador. Que delinear es lo primero que debemos de hacer Entonces, vamos a ver si esto es delgado. Espero que no venga con grumos Porque por ahí he visto unos con grumos Este está muy bien No está grumoso. El pincel me gusta porque es un pincel No es un aplicador de esos plásticos Así que vamos bien con el tema del delineador Miren acá como el delineador lo que tiene es un pincel ¿Ven? Eso a mí me encanta Porque esos aplicadores plásticos no me gustan Y las pestañas, acá las pueden ver un poquito más de cerca Que son las que van en la mitad A mí me encantan este tipo de pestañas porque se ven muy bonitas y muy naturales Vamos a hacer entonces el delineado Así es como viene Dice Ilure Pro Magnetic Lash Eyeliner Vamos a hacer entonces nuestro delineado A ver qué tal sale esto Sí, me gusta que es como un delineador normal Cero grumos, o sea llegué a ver reseñas Y vi delineadores que ni siquiera tú podías hacer el delineado Porque tenía unos grumos que era imposible Hacerte colita por lo menos Pero me gusta que se maneja súper bien Y que te permite hacer un delineado perfecto Me fue súper fácil de hacer cero grumo No es el negro más negro que vi pero está súper bien Ahí hice una sola capa y se ve bien como les comento Entonces sí, vamos a colocar las pestañas ahora Voy a hacer el del otro lado y colocamos las pestañas Vamos bien, vamos a ver ahora al momento de pegarlas Como saben que siempre tomo las pestañas con pinzas Pero como estas son magnéticas Entiendo que con las manos me deben funcionar Las voy a tomar así entonces Sí se pegan bien y de una vez Lo que no la siento súper fuerte Como resistente, déjenme ver Sí, se pega súper bien Se pega súper bien Voy a colocar la segunda Que acá la tengo, la segunda Vamos a ver Obviamente cuando haces delineado de este tipo Las pestañas tienden a verse menos Aquí se ven muy bonitas Me gusta para un look natural Para salir a la calle y así Saben que hay pestañas que yo las uso para grabar Y otras para salir Las naturales son las que uso para salir Estas están súper bien para salir Porque se ven muy naturales Pero con el delineado pues ahí se ven menos Vamos a quitarlas Vamos a ver qué pasa si las quitamos No se trajo el delineado Para nada Ni siquiera un poquito Vamos a pegar de nuevo A ver qué tal Es como que sientes que no está pegando Las tienes que presionar Y después te das cuenta Que se pega súper bien O sea, honestamente Por lo menos esta marca De Ailure Me gusta cómo funcionan las pestañas Y saben que ayuda muchísimo Porque el hecho de no ponerle producto A las pestañas Hace que te dure más Esto te dura la vida Sin ponerle máscara ni nada Fácilmente Más de 20 posturas diría yo Vamos a probar con estas Que son ya más cargadas Yo suelo cortar las pestañas Porque nunca me quedan Del tamaño que debe de ser Vamos a probar estas Tal cual Con el tamaño que trae Espero que me funcione Porque como trae un imán En el inicio Es que yo tengo los ojos Como que no tengo los ojos muy grandes Como trae un imán En el inicio Si tengo que cortarla Es un problema Ahí está Si me toca cortarla O sea, definitivamente Podría usar la del largo que viene Porque es que si las corto Les voy a llevar un pedazo de imán Y me va a quedar una punta en el aire Miren, esta por ejemplo En la esquina de adentro Se levanta Me funcionó muy bien la de la mitad Pero esta se está levantando ahí Y una de las razones Es porque está un poquito grande También un contra que le veo Voy a tomar una pinza Para ver si la puedo acomodar Un contra que le veo a esto Es Que si quieres hacer un delineado Así que delgadito No puedes Porque justamente ahí Puse el delineado Muy delgadito Y me estoy dando cuenta Que Donde está delgadito El delineado No está agarrando bien Entonces tengo que intentar Engrosar el delineado O sea, la pestaña está bella Ahí la pueden ver Es solamente que se levanta Acá Porque no está agarrando bien El delineado Que me hice Vamos a reforzar el delineado Hacerlo más grueso Cosa que a mí no me gusta Así que ya empezando por acá Me iría con las de la mitad Voy a intentar primero Engrosar el delineado A ver Les voy a explicar Qué pasa Para que me entiendan El por qué no quiero cortar La pestaña No sé si pueden ver aquí Pero los puntos de imán Están separados Hay uno en el inicio Uno que sigue acá Acá Y en el final Entonces Si yo corto el inicio Me va a quedar La punta Siempre despegada En las pestañas Si la corto De la parte de atrás Si lo corto De la parte delante Pierdo Lo que pega En la esquina Del imán De la pestaña Es por eso Que estoy tratando De no cortarla Pero no me funciona Porque la esquina delante Se levanta Entonces Reapliqué un poquito En el inicio Otra vez El delineador Y vamos a ver Si Me va a funcionar Ahí está Reaplicando Un poquito más Acá En el inicio Ahí sí Se pegó Se ve muy bonita La pestaña O sea Me encanta La pestaña Pero Se levanta O sea Se sigue levantando Se sigue levantando El inicio Entonces Otro contra Es eso Que está obligada A hacer un delineado Grueso Para poderme Poner las pestañas Voy a ponerme La otra pestaña Igual Para que las vean Las dos puestas En este ojo Se pegó Súper bien Se pegó A la primera Déjenme intentar Sacarla un poquito Hacia afuera Acá Saben que De este lado Sí me O sea Jaló un poquito Del Delineador De este lado Se me sigue Levantando la puntita Pero de este lado Se aplicó Súper bien Entonces No sé si es que Yo tengo un problema De este lado Del ojo Pero sí De este lado Me encanta O sea Me encantó Me la apliqué De una vez Se ve súper linda Mirenla ahí No se ve tan cargada Tampoco Tan dramática La amé Definitivamente La amé Pero este lado No Se ha hecho de todo Se los juro Que no exagero He hecho de todo Quiero ver Si me pasa con todas O son mis ojos O es ese estilo De pestañas Ok Entonces vamos a probar Las últimas Estas de acá Que pensé Que eran las más cargadas Pero ahora No las estoy viendo Tan cargadas De hecho Se ven bellas Voy a retocar El delineador Porque en esta parte Del inicio Se me está yendo El delineado Cada vez que me pongo Las pestañas Y no se está pegando Y creo que estoy Lagrimeando ahí Y eso no ayuda A que se pegue Voy a esperar Que seque por completo Para aplicar Las últimas pestañas El delineado Seca rapidísimo Eso sí Tómenlo en cuenta Que no es como Que dura Ahí la hora Y una vez que seca Pueden ver Que no se mueve Si se fija Bastante bien Vamos a aplicar Ya estas Esta vez La voy a aplicar Directamente con la mano Y comenzamos Por el ojo Que no me quiere Vamos a ver Estas están mejor Lo que sí que se acaba De levantar ahí Vamos a ver Si pasa de este lado Me la voy a poner Me la voy a dejar Un ratito Porque estoy viendo Que ok Se pega muy bien Pero al ratito Se levanta O sea en este ojo Siempre me queda perfecta La pestaña Ni siquiera me da lata No se levanta No nada Aquí se levanta De una vez Mírenlo ahí Ven Se levanta Este lado Este no Este se O sea se está colocando Súper bien No se me ha levantado En el rato Que estoy hablando Es solamente este lado Esta de acá Es la Mink Volume Bella O sea esta Si que me gustó mucho Deja un efecto Muy bonito No se me ha vuelto A despegar de ahí Pero yo sé Que si se va a despegar Entonces es un poquito Incómodo también Andar con ellas Con la inseguridad De que se te vaya a levantar Y bueno hermosa Aquí les comparto Mi opinión final Creo que esta parte Es muy importante Que presten atención Si les interesa Probar específicamente Esta marca de Ailur Que es la que estoy probando Las pestañas De la mitad Hacia afuera Un éxito No se mueven Para nada No te da problema De nada Y si se preguntan Si son seguras O no Si son bastante seguras Se pegan muy bien Al delineado Me encantó El delineador Que trae Porque el delineador Tiene pincel Es bien delgado Te permite hacer Un delineado Tanto grueso Como delgado Esas son las cosas Que me gustaron Y me gustaron muchísimo Las pestañas Que tengo puestas O sea El modelo Lo amo Siento que va Muy bonito Con mis ojos Me gusta demasiado Y me gusta también El efecto De los pelitos Que trae Y todo eso Ahora El problema De estas pestañas Es Este modelo De acá Que son las Wispy Es un modelo Que también Me suele ir muy bien He hecho maquillajes Con este modelo De pestañas Que son las que son Más pequeñas Y se alargan un poquito En la parte externa Son mi tipo De pestañas favoritas Pero que pasa Que tiene solamente 4 imanes Dos en Uno en cada inicio Y dos más En el centro Entonces con lo cual Si tú cortas Una parte de la pestaña Porque te queda grande La pestaña Ya te va a quedar La esquina externa Suelta Y no queremos La esquina suelta O sea La queremos pegada Este es el único Problema Que le veo A la pestaña En sí A la hora de cortarla Igual es muy probable Que yo le corte Porque siento que Me queda un poquito grande E igual se me despega Del inicio Las dos Esta también Se me está despegando Pero también noté Que nunca se me despegó O sea Duré un ratito así Con las pestañas Antes de grabar esta parte Y nunca se me despegó Este lado Entonces Si estás lagrimeando Del ojo Aunque sea un poquito El delineador No va a agarrar bien La pestaña No va a agarrar bien Y otra cosa Que no me gustó Es que para que agarre bien Tienes que engrosar El delineado Y yo no soy muy De delineados gruesos Cuando me hago un delineado Me gusta que sea delgadito E incluso muchas veces Ni siquiera me hago rabito Entonces no me gusta El hecho De tener que hacerme Un delineado grueso Solamente para ponerme Las pestañas Lo que no pasa Con las cortitas Porque las cortitas Te haces un delineado Lo más delgado que quieras En la esquina externa Te las pegas Y se quedan súper bien Pero las que son completas Si te da un poquito De problema con el inicio Así que Hay que cortarles Pero en sí me gustaron Si las voy a usar Y si me gusta Me gusta No quiere decir Que estos puntos Hagan que no las use Porque a mí me parecen Muy bonitas Y muy cómodas Sobre todo No se sienten los imanes No sientes nada de eso Entonces al final Entonces al final Creo que voy a terminar Cortándole un poquito Para sacarla Más hacia afuera Y eso es todo Entonces esta ha sido Mi opinión En cuanto a mi experiencia Por más que hice de todo Por más que engrose el delineador Se sigue despegando Me la pego Y se sigue despegando Pero bueno Igual en la descripción Les dejo los enlaces Yo las pedí en Octoly Así que les dejo los enlaces De Octoly Pero igual saben Que es una marca Que pueden conseguir De repente en Amazon Si consigo enlaces De estos modelos De Amazon Se los dejo también En la descripción Así que no olviden Abrirla Y bueno hermosas Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero de verdad Que les haya gustado Si es así como siempre No olviden regalarme Ese dedito arriba Comparte el video Suscríbete al canal Y ahora sí Nos vemos en la próxima Chao